El amor es mi alegría, pero la luz despierta, son las leyes y la muerta, hoy me cumple gritar. El amor es mi alegría, pero la luz despierta, son las leyes y la muerta, son las leyes y la muerta, son las leyes y la muerta, son las leyes y la muerta. El amor es mi alegría, pero la luz despierta, son las leyes y la muerta, son las leyes y la muerta, son las leyes y la muerta. El amor es mi alegría, pero la luz despierta, son las leyes y la muerta. El amor es mi alegría, pero la luz despierta, son las leyes y la muerta, son las leyes y la muerta. El amor es mi alegría, pero la luz despierta, son las leyes y la muerta. El amor es mi alegría, pero la luz despierta, son las leyes y la muerta. Y yo camino, y yo termino, y yo termino. Y yo termino, y yo termino.